Del 2 al 9 de abril es la Semana Santa y aquí en TV Sur Pérez de León tenemos una programación para que usted nos acompañe durante todos estos días y algunas de ellas en vivo de diferentes actividades que tienen agendada en la diócesis de San Isidro del General, específicamente en la parroquia San Isidro Labrador, para que usted, por supuesto, siga nuestras admisiones. Recuerde, y les contamos, el domingo 2 de abril a partir de las 9 de la mañana será la Santa Eucaristía Solenne de la Entrada Triunfal del Señor, el domingo de Ramos, la cual será presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro, así que usted puede disfrutar de esta actividad en vivo junto a nosotros. También el jueves 6 de abril a partir de las 9 de la mañana será la Misa Crismal, una eucaristía muy importante donde se realiza la bendición de los santos óleos y también se renuevan las promesas sacerdotales de todo el clero de la diócesis. Esta misa también va a ser presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro y, a diferencia de años anteriores, se realizará jueves y no lunes, como se tenía acostumbrado. El viernes 7 de abril se realizará la procesión del Santo Viacrucis por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General. Y usted puede revivir junto a nosotros toda esta experiencia, las 13 estaciones que serán personificadas por el Grupo de la Hermandad de Jesús Nazareno. Esto a partir de las 4 de la tarde. Y el domingo 9 de abril a partir de las 10 de la mañana será la Santa Eucaristía en honor a Jesús resucitado. También una transmisión en vivo desde la Catedral de San Isidro del General, Eucaristía, que también va a ser presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Recuerde que también puede accesar a través de nuestras plataformas digitales en www.tvsur.co.cr y también en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón y también todas las cableras. Igualmente a través de la señal abierta y gratuita en 42.3 para todo el territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.